¿Qué tal señores? Bienvenidos a una batalla más de Kill Teams, Warhammer 40.000 en enfrentamiento número 5 en nuestra campaña y casi en el cierre de lo que es la primera fase de enfrentamiento. 100 puntos de ejército, los Azuriani se enfrentan a los Grey Knights que están debutando en esta campaña. Digamos que es su primera y última batalla en esta primera ronda de batallas y el escenario se llama Cacería de Baterías. Es una contienda por captura de materiales que les va a incrementar a cualquiera de los dos sus recursos en la campaña. Este es el mapa del sector donde se están dando los enfrentamientos del sector Hades. Estamos enfrentándonos en el complejo industrial que está justo en el centro. Los Grey Knights son de El Ká, pero los estaré jugando yo en esta batalla. El Ká no pudo llegar al enfrentamiento. Tenemos ahí al grupo de caballeros, al frente de ellos un Justicar. Garan Zolor trae un martillo, un Demon Hammer y su Storm Bolter. Además, un especialista en armas pesadas, Caladar Crumb, con su Psy Cannon. Y tenemos otro especialista en armas pesadas, pero no es especialista como tal. El primero sí es un artillero. También tenemos a un especialista en combate, Valdor Torbin, con su espada de poder. Y un veterano, Tristan Kay. Él trae dos Falcions para enfrentar cuerpo a cuerpo a los Azuriani. Draco Trevan es el que trae el Silencer. Cinco miembros nada más en este grupo de cien. Y es justo lo necesario. Los Storm Bolters son muy fuertes en este ejército. Más aparte, hay que hacer notar que todos son psíquicos. Todos podrían, en dado caso, estar participando en la fase psíquica. Bueno, es decir, nada más puede uno de ellos hacerlo, pero no importa. Si cae uno, si caen dos, el que sea, el que tenga algo a línea de tiro, podrán estar enfrentando fase psíquica a los Azuriani. Los Azuriani los trae el Peter. Al frente del ejército está Eleroth, el Implacable. Dos Carabinas Avenger es lo que lleva de armamento, puras armas de rango. Pero no importa, porque en su grupo hay una exarca que trae también espada y Shimmer Shield. Conth Uthos es su nombre y ya es nivel 2. Además, viene Alira Bielrith, que es una Ranger con su rifle de francotiradora, especialista en Sniper, Marshmanship, ahorita es nivel 3. Leiar Eldroin es un Guardian Defender, que trae su catapulta. Más aparte, una torreta de Scatterlaser, especialista en almas pesadas, nivel 3 actualmente. Finalmente, los no especialistas. Tenemos a Tyarill Rianthan, que es un Ranger. Y a Ragnar Rechareth, que es Guardian Defender. Y el nuevo, el más reciente, es Fanai Undrol. Y él es un Dire Avenger, equipado con su Avenger Catapult. Y está recién iniciado, eliminando a algunos Gen Stealers por ahí en el juego anterior. Esta es la lista de Peter. Ya cuenta con unos refuerzos, porque ya tuvo algunas bajas. Pero nada más cuenta, por el momento, con 3 especialistas. Para ambos jugadores es muy importante este escenario en particular, porque andan medio bajos en material. Podemos ver aquí que Peter tiene 5 y no quiere que llegue a 0. Así es que es muy importante para él no perder este escenario. Podría llevar a 3, dado que la contienda es por 2 puntos de material. Y este es el terreno de juego en el cual se estará librando la batalla. Hay 2 objetivos, uno de cada lado, por así decirlo, del despliegue. Lado izquierdo, lado derecho. Y son precisamente las consolas donde están las baterías todavía con algo de energía de esta planta industrial. Las baterías son importantes porque podrían alimentar a los vehículos que andan ya de por sí muy bajos de energía para ambos lados. Así es que capturarlos, llevarlos de regreso a casa, es el objetivo de la misión. Cada uno de estos objetivos, aquí los podemos ver, las baterías. Hay 2 baterías por cada una de estas estaciones y cada una de ellas da un punto de victoria al final del juego. Si en algún momento al cierre del turno 3, mejor dicho, el turno 4, alguno de los jugadores tiene más que el contrario, el doble, automáticamente se acaba el juego con ese jugador siendo el ganador. Aquí tenemos ya el despliegue inicial de cada uno de los ejércitos. En la iniciativa iniciaron los Eldar y fuimos intercalando pieza por pieza. Yo dejé prácticamente dos piezas arriba al líder y al especialista en armas pesadas. No, no se crean, no es el especialista, pero es el que trae al silencer que está arriba. El especialista está por el lado izquierdo. Todo listo para arrancar y el turno 1 lo toman los Asuriani. Ellos son los que inician sus movimientos y podemos ver aquí sus movimientos finales. Se quedaron en ready prácticamente fan-eye, el nuevo de los Tire Avengers, lo podemos ver ahí justo en el centro. El Guardian Defender, especialista en armas pesadas, también se quedó en stand-by. Listo, al igual que el comandante y los snipers, los francotiradores, incluyendo a Lyra, que la podemos ver ahí arriba con línea de tiro hacia mi líder. Obviamente, en movimientos yo no me quedo arriba, bajo a mi comandante y también bajo al del silencer. Ya están abajo. Todos se movieron prácticamente para recostarse y salir de las líneas de tiro de aquellas piezas que están en ready por parte de Peter, excepto una de mis piezas. Este muchacho de acá, el especialista en armas pesadas, él sí se queda en ready. Tiene línea de tiras o francotirador y en particular también tiene a uno de los Tire Avengers, me parece que es el especialista en combate cuerpo a cuerpo, que Peter lo deja movilizándose por el flanco izquierdo. En la fase de disparos, Peter inicia con los que están en ready, pero al final de cuentas, ahí podemos ver precisamente a fan-eye. Y este es el chico que recibe los impactos de mi Psycanon, mi especialista en combate pesado. Le hacemos dos heridas, no lo matamos. El francotirador, ese muchacho precisamente, el central, es el que alcanza a ver solamente a una de mis piezas, y es a este señor, especialista en armas pesadas, y no le hace nada. El turno 2 está arrancando con un 2 a 1, favor Eldar, por el control de los generadores. Y aquí están los movimientos. Nuevamente, los Eldar se mueven primero. Leihard y Fan-eye, especialista en armas pesadas, y el Dyer Avenger nuevo, se mueven por el flanco izquierdo. El líder se mueve justo en el centro, también, para salir de línea de tiro y empezar a ganar un poco de terreno. Mientras que Alira, la francotiradora, finalmente decide bajar de arriba porque no ve a nadie, y desde ahí intentar tiros en esta ronda. Lamentablemente se movió, mientras que los movimientos que yo hago, en mi fase de movimiento, van a hacer todo lo contrario. Ahí vemos precisamente los movimientos, incluyendo Guardian Defender al centro, que también se está moviendo todo. En el ejército de Petersil tiene que mover, excepto uno de sus snipers. Bueno, en resultados, este chico disparó allí, y, este, falló. El que terminó matándolo fue, ah, aquí está el señor, este de aquí disparó, ahí terminó, este, eliminándole, dándole la última herida. Estos otros dos muchachos que están abajo de la escalera, dispararon. Un disparó para acá y otro disparó para allá. Cierto, cierto. El que disparó para allá le hizo una herida al Guardian Defender. Y este muchacho disparó y finalmente tiró a este. Yo creo que lo agarró bajando de la escalera. Este, tú acabas de disparar de regreso. Bueno, este, el sniper, disparó. Acá. Y sí, pegó, pero falló con un 1 herido. No, salvaste. Ah, salvé al final. Sí, es cierto. Fallaste a pegar y repetiste la tirada gastando un punto de comando, sí, es cierto. Y ahorita están los trallazos, porque aquel Guardian Defender necesitaba 5, 6, 6 para pegar y consigue pegar acá a este muchacho. Pero lo que no salva. Al del Psy Cannon, pero lo logramos salvar afortunadamente. Ahí va la acción. 3 a 2 el marcador, pero en esta ocasión, favor, los Grey Knights, dado que hubo una baja, por así decirlo, en las líneas de los Eldar. Pero ya viene a ser vengado. Conor es el que cayó, el especialista en combate cercano, y viene Fanai a salvarlo. Todo lo demás de lo mío permanece en posiciones. Se queda tal cual donde está, porque tengo muy buenas líneas de tiro y es Peter el que tiene que arriesgar ahora el marcador para tratar de capturar los contenedores que están de este lado. Todo permanece en su posición. Aquí está el líder, por cierto, de Peter. el implacable que finalmente se acerca. Si muevo la Heavy Weapon Plataform, si puedo disparar también, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Cuánto se mueve esta cosa? Siete. Siete también. Ahí vienen. Obviamente no tienen Overwatch. No mandamos invitaciones. Por mi parte, Overwatch, 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 Overwatch. Es decir, todos están en ready. Entonces voy primero. Vas tú primero con el primero ready que tengas. Este, a dispararle ya. No haga eso, señor. Y pega. Y otra vez otro cuatro. Siempre es la misma. Y sí. AP-3. AP-3. Tengo tres. Tres. Un seis. Un seis. Las reacciones de Peter no tienen precio. Las bendiciones del emperador. ¿Te quedas shaken, o no? Para el estilo. No. Tenemos una Mortal Wound por el seis de Peter, el rifle de Sniper. Afortunadamente no queda Out of Action, además es un Flesh Wound. Muy candente esta ronda de batalla. Este, el primero en activarse fue un tuyo, ¿verdad? El Sniper. El Sniper de atrás finalmente logra herir a este camarada. Y por Flesh Wound, por Mortal Wound, por el disparo de Sniper. Estos chicos dividieron fuego. Primero, este, eliminaron a Porfirio. Creo que se llama Fanal. Ese chico, este, y después este muchacho. Aquí, este muchacho dispara el Matal Guardian Defender de allá. Y luego el Jefazo de Jefazos intentó disparar y eliminar al líder de los Zeldar, que está acá. Que lamentablemente resistió. Bueno, mejor dicho, ni le pegamos ya al final de cuentas, ¿verdad? Ah, no, pasaste una salvación. Sí, pasaste la salvación. Al que sí le tronamos de metralladora fue este señor. Se la tronó. Este de ahí. Este de acá. Sí. Y así estuvo la acción. Ah, una herida acá. El Jefazo de Jefazos. También causado por... El Jefazo. Exactamente. El Jefazo de los Zeldar. Y así está la acción. Vamos a las iniciativas de una vez. Moral. Ah, moral. Moral, moral, moral. Yo sufrí acá una herida. No hay problema. Otra herida. Sí hay problema. Cinco. No. Liderazgo siete. Siete menos uno son seis. Seis no hay problema. Nomás peleamos con seis. Ok. Y tú heridas no, ¿verdad? A ver si no está roto el ejército. Vamos a ver si no está roto. Ahí sí son dos dados. Este... Tu líder tiene liderazgo de ocho. Y sufriste... Un, dos, tres, cuatro. Ah, pero no aplicas penalidades por ser tu líder. Ah, entonces es ocho para abajo. Ocho para abajo. ¡Yuff! Tu ejército está funcionando todavía. Y vamos a la iniciativa ahora sí del turno. Tres. No, ¿por qué unos? Ok. Vas tú primero. Ya callas. Este señor intenta disparos acá. Nuevamente al Zay. Zay Cannon. Y... Falla. Tiras de iniciativa. Y van primero los Eldar. Turno final. Recuerden, si uno de los dos jugadores tiene el doble de marcadores que al contrario, automáticamente gana en este turno. ¡Qué dramático! Este señor concentra su fuego en el Guardian Defender que está ahí. Ah, pero es hasta la fase... Hasta el mi turno de Morano. ¿De Morano? Un Flesh Wound. Nada más. Pudimos haberlo derribado y lamentablemente nada más un Flesh Wound. No hay más Overwatch tuyos, así es que continúa este disparando contra ese mismo... No, ¿sabes qué? Antes de... Vamos a disparar este cañón contra tu líder. Tengo cover. Sí. Me tapa la escalera y me tapa el propio soldado caído. Trae cargando al soldado. Los Eldar tienen que arriesgarlo todo por capturar los objetivos. Es la única posición que tienen realmente para victoria. Este... Voy primero. ¿Y sí? Sobre tu líder. Con el Sniper. Por Overwatch de este lado. Adelante. Tú vas primero con... ¿Cuál tienes Overwatch? El Sniper. El Sniper. Adelante. Contra... Tu líder. Mi señor líder. No. Y pega. Y ahora necesitas un 4. Y un 6. Y es un Mortal Wound. Mortal Wound. Y primero la salvación, ¿si te parece? Me parece. Para ver la normal. Uf, la salvamos. Ah, no, espérate. Porque sacaste 6, ¿verdad? AP-3. AP-3. Es herida. Y luego Mortal Wound es herida otra vez. Se dio el 3 heridas. Auto-action. ¿Por qué, mi líder? Porque es un buen coper. Eso era lo que estaba esperando ese Sniper sudando así de tengo que centrarlo. Mis tiros fueron pésimos. Disparamos allá. No le hicimos nada. Ajá. Estos dos chicos dispararon acá al líder. Quema ropa casi casi. Se aprovechó de la cobertura de ese cadáver. Ajá. Y tu líder sobrevivió todos los disparos. Te costó un punto de command cuando menos hace. Sí. Y este con su Psy Cannon disparó allá. Y falló. Y falló. Falló. Bueno, si impactó y todo, pero lograste salvar. Lograste salvar. Con una excelente tirada. Y ya no puedo hacer más. No puedo disparar más. Yo me arriesgué a matarte unidades. No te rompiste moralmente. Y todavía faltan tus disparos. Pero ahorita ya prácticamente ya ganaste. Porque tienes en tu poder 1, 2 y 3 de los generadores. Y nada más una de las baterías. Y es el final de la ronda 3. Y exactamente. Pues mira, yo creo que. ¿Cuál estaba herido de esos? Ya nada más este de acá. Estos dos están limpios. Pues, ¿qué te parece al Psy Cannon? Al Psy Cannon para que no te dé lata en los siguientes juegos. Por si acaso. Pega uno de ellos nada más. Con ese tiene para caer. No. No. No, no cayó. ¡Pum, pum, pum! ¡Líder! Tengo que tenga el armado de arrolladita. ¡Qué mal! ¿Y es todo? Es todo. ¡Es todo! Bueno, este de acá no tiene rango. Este ya disparó. ¡Charros! Y tú ya viste que tengo los 3 contenedores y se te acabó. Y se me acabó la... ¡Ay, no! ¡Qué maldito! Los malditos celdas nos han robado las baterías. Desgraciado Peter. Estás invicto. ¡Víctor! ¡Béndigo Peter! Chicos, ya tenemos Patreon. Ya tenemos Patrón. Por así decirlo. Es una página en la cual nosotros podemos recaudar fondos para mantener funcionando este canal y llegar a las metas que estamos queriendo lograr en este año, en este cierre de año, que es poner un lugar fijo donde podemos tener juegos constantes todos los días y poder grabar muchos más videos con muchas más personas y con una gran variedad de equipos. Ese es uno de nuestros proyectos. El otro es poder viajar a varias ciudades del país primero y después fuera al extranjero también para presentarles y llevarles video reportes en otros lugares con nuestro equipo viajero de filmación. Todos nos pueden ayudar prácticamente es una cuota que se puede contribuir al canal mensual que va de un dólar o pueden ser cinco dólares. Son las dos posibilidades y les dan acceso a varios beneficios adicionales en los cuales ustedes pueden participar con este canal. Se les da crédito y deciden algunos de nuestros escenarios, listas de ejército y cosas por el estilo que vamos a ir presentando en los videos, en lo que llegamos a esas metas. Visiten la página, está abajo en la descripción. Ahí pueden encontrar los detalles de cómo funciona el Patreon y en dónde estamos. Gracias por su apoyo y gracias por estar acompañándonos en este aniversario del canal. Y una vuelta en el marcador. Sufrieron muchas bajas. A final de cuentas, no hubo muertes, solamente heridos. Conth, Ulthos, especialista en combate cercano, y Ratnar, Rekkereth. Son los dos que estarán heridos en el siguiente juego. De hecho, no participarán porque estarán recuperándose. En fin, la campaña continúa y hasta arriba en el marcador va Peter con sus Azuriani en este cierre de la fase 1. Gracias por acompañarnos en la siguiente batalla.